Horóscopo de Piscis para hoy, domingo, 10 de septiembre de 2023 Piscis si se te estaba retrasando un dinero, no te preocupes porque pronto te va a llegar. Puedes verte con una situación comprometida en algún lío de trabajo, cuídate estos días. Deberías de ser un poco más flexible con tus compañeros. Es un buen momento para darle un empujón a los negocios o proyectos que tengas. Tu vida sentimental te da mucha seguridad y eso te encanta, disfrútalo. Sucederá algo inesperado, pero no te alteres, podrás manejar la situación. Respecto al amor empezarás una nueva etapa a nivel sentimental y también en la relación de pareja. Todo lo que tenga que ver con cambios en tu vida será muy bueno para ti. Vigila tu alimentación, tu estómago será tu punto débil en estos días. Tienes un exceso de energías, intenta encauzarlas mediante el ejercicio físico. Hoy te sentirás optimista y alegre, será muy importante para tu salud. Cada día tu horóscopo aquí.